Alta densidad Seguimos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología Desarrollan plataforma de videovigilancia inteligente para detectar sospechosos El sistema es capaz de detectar elementos sospechosos automáticamente antes que los humanos El Laboratorio de Tecnología de Ciencia de la Defensa del Reino Unido, DSTL por sus siglas en inglés Considera que esta herramienta será utilizada comúnmente por los soldados dentro de 5 años Un paquete de sistemas de vigilancia que es capaz de reconocer insurgentes o terroristas Este sistema de imágenes de alta resolución con software incorporado para detectar y seguir sospechosos Es uno de los últimos en ser sometido a pruebas por el DSTL El equipo hizo ensayos con tecnologías que van desde cámaras de extremadamente alta resolución a radares y láser Esta técnica de vigilancia de alta tecnología parte de la combinación con un software que puede identificar Pautas inusuales de comportamiento, como dos vehículos reuniéndose en una zona camuflada Los sistemas miden cada longitud de onda de la luz que es reflejada por un objeto Puede ver el tipo de verde específico que produce la clorofila de las plantas Y distinguirlo de otros tipos de verde, como el tinte en nuestras ropas Un estudio realizado sobre la forma en la que juegan los más pequeños Indica que hay que tener cuidado con las posturas en las que se colocan para disfrutar de los videojuegos Para hacer posible, nada de jugar sentados en el piso La ergonomía y los problemas de espalda son algo que afecta a muchos usuarios de computadoras Ya que las posturas en el trabajo no son lo buena que deberían ser Y los usuarios no hacen las recomendables paraditas de 5 minutos para caminar un poco y estirarse Eso también ocurre con los chamos, que se pasan horas jugando a consolas y videojuegos Con posturas que a menudo dejan mucho que desear El estudio analizó el comportamiento de 45 niños y adolescentes de entre 5 y 15 años Para comprobar cómo jugaban Algunos lo hacían en sillas y se colocaban bien, sobre todo al principio y al final de las sesiones Mientras que los sentados en el suelo tenían una mala posición que podía provocar lesiones en la espalda Así pues, de ahora en adelante, recuerden tomar en cuenta este estudio Para ayudar a los más pequeños a corregir esas malas posturas que podrían adoptar Mientras se divierten con un videojuego Favoritos Tu acceso directo a internet El mundo de hoy es esencialmente inseguro La delincuencia, la violencia, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo Se han constituido en fuerzas que modelan los cambios geopolíticos Para comprender más a fondo estos temas, visita la página www.segurred.com Aquí, tanto el visitante no especializado como conocedores podrán indagar en temas acerca de justicia y leyes Defensa personal Tecnologías para la seguridad Comunicaciones e informática También tienes la oportunidad de conocer sobre documentos de seguridad en transportes públicos En la ciudad o en la comunidad Además de participar en los foros del portal Visita www.segurred.com Si eres abogado, estudiante o simplemente necesitas información jurídica actual Entra en la página www.tecnojuris.com En este site venezolano conseguirás la Gaceta Oficial, la cual puedes descargar En la sección Leyes Inteligentes están publicados los artículos del Código de Procedimiento Civil Código de Comercio y la Ley Orgánica del Trabajo También cuenta con la jurisprudencia laboral, tributaria y todas las demás materias jurídicas de Venezuela En Podium Jurídico se pueden observar trabajos académicos sobre derecho en el país Todo sobre el entorno jurídico venezolano en www.tecnojuris.com La Asociación de Internautas tiene una organización contra el fraude online Su dirección en internet es www.seguridatenlared.org En la página principal se encuentran noticias de actualidad acerca del phishing y gusanos informáticos En el ícono amenazas, infórmate sobre los bichos y agujeros de seguridad También sobre las vías de entrada y salida de estos ciberdelincuentes En este site entérate de todo lo que necesitas saber acerca del malware o programas maliciosos Qué es un crimeware, cómo actúa y los daños que pueden causarnos Y para que no te tomen como incauto a la hora de hacer cualquier transacción vía web Entra en la sección Fraudes Online Si deseas información actualizada en el área de seguridad informática en forma libre y gratuita Entra en la dirección www.antivirusgratis.com.ar Pulsa en la sección Enciclopedia Donde existen notas especiales sobre la seguridad de las PC Cómo manejar la privacidad de Facebook Y cómo recuperar datos y hacer copias de respaldo Entérate además de las últimas noticias sobre seguridad bancaria Visita otras secciones de interés como Spam Correo Qué es un Firewall Y qué es un Shareware En este portal puedes evaluar la calidad de los principales antivirus del mercado www.antivirusgratis.com.ar Si no pudiste tomar nota de estas direcciones Visita altadensidad.com y entra en la sección Favoritos No te pierdas ni un solo programa más Entra en altadensidad.tv Y ve el capítulo de la semana que quieras Cuando quieras Donde quieras Y en alta definición Altadensidad.tv Tu conexión HD a la tecnología Lanzamiento caliente Actualizar Favoritos MP3 Cartelera digital La vida tiene otro sentido en internet Mándame tu foto Toma mi video Y en alta densidad yo te veo La vida tiene otro sentido en internet Cuidado y te quemas Con el lanzamiento caliente Y con los favoritos No puedes perderte La vida tiene otro sentido en internet Alta densidad Con Carlos Ponzon Y su equipo de producción Te enseñarán Que en internet La vida tiene otro sentido en internet Así llegamos al final de este enlace Pero prepara tu disco duro Porque la próxima semana Tendremos más información De alta densidad Fue una presentación de Digitel Únete tú también Y AdoSafway Ey tú Toma el control de tu empresa